Dios redentor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, que es amor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Señor Dios nuestro, que al crear el género humano, estableciste la unión entre el hombre y la mujer. Uniste en la fidelidad y el amor a Candido Camacho y Octavio Villana, y los tuyos, que ahora celebran su boda en la mano. Para que, amándose sin egoísmos, siga andando en el timonio de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos, amén. Tomen asiento, vamos a escuchar la Palabra del Señor. Amén. 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 Amén.